hola amigos vamos a aprender a dibujar a kinger o kinger de el increíble circo digital esta ficha de ajedrez un rey es un personaje bastante nervioso es el personaje más nervioso y el más inteligente a la vez de la serie vamos a empezar por la parte superior tiene una cruz digamos que en su cabeza en su corona ya que él es como les dije es un rey es una ficha de ajedrez y ya tenemos la cruz ahora vamos a hacer este parte de aquí donde está la cruz como esta pequeña plataforma y vamos a hacer los ojos son unos ojos muy grandes vamos a hacer el primer ojo acá sobresalen vamos a hacer un círculo listo y el otro ojo lo vamos a hacer aquí en esta parte como todos los personajes de esta serie es bastante extraño tienen unas formas muy extrañas que no tienen no tienen sentido listo vamos a hacer las pupilas hacemos otro círculo y otro pequeño círculo hacemos lo mismo en el otro ojo les recuerdo que ya hemos hecho varios dibujos ya le hicimos a Pony que es la protagonista también hicimos a Jazz el conejo y a Kane que es el líder la persona que le pone orden al circo listo vamos a continuar aquí con la cabeza bueno me acabo de ver que la cruz es como no es tan tan recta lo podemos hacer un poquito más diagonal las dos líneas entonces cuando lo vayamos a delinear borramos esos trazos listo continuamos aquí con la cabeza y aquí vamos a hacer este como si fuera un aro un pequeño aro luego hacemos otros más grandes más gruesos listo ahora vamos a hacerle el traje estos trajes de los reyes que cubren a los reyes no me acuerdo como se llaman bastante sencillo este personaje no nos vamos a demorar mucho listo el traje va hasta el piso le tapa los pies y le cubre todo su cuerpo vamos a continuar aquí con el cuerpo las manos no tiene manos no tiene brazos en realidad y si tiene manos son unos guantes que están flotan en el aire como les dije es un personaje muy muy extraño listo ahora vamos a hacer las manos como les dije están flotando vamos a hacer esta mano aquí la mano izquierda flotando haciendo aquí un gesto como si fuera a decir algo y tiene cuatro dedos como les dije está flotando en el aire vamos a hacer la otra, la otra la voy a hacer aquí abajo hacemos los cuatro dedos hacerlos un poquito más largos y aquí le hacemos estos tres detalles característicos de todos los guantes de los personajes de caricatura y en esta parte del traje tiene unas manchitas que ahorita se las voy a pintar con el color negro cuando lo pintemos por toda esta parte y esto como les dije es bastante sencillo no tiene muchos detalles hemos llegado al momento del marcador entonces vamos a delinear toda la parte de afuera de nuestro dibujo y luego vamos a esperar a que la tinta se seque y vamos a empezar a pintar a Kinger a que la tinta se seque perdón y borramos los trazos que hicimos con lápiz y así empezamos a pintar minuto no But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really noticed what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on read Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a time Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats in the street You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Think of something out of my nightmares See me right there But if I lay down Listo, amigos hemos terminado con Kinger La ficha de ajedrez, el rey del increíble circo digital Quedo bastante cool Y les muestro otros personajes que también he hecho de esta misma serie A Pony la protagonista También hice un video donde hice 6 personajes A Pony, Ragata, Kane, Jazz y los otros personajes que se me olvidan los nombres Comenten si quieren que haga también a estos dos personajes y a Ragata A Kane y a Jazz Bueno, digo amigos, si les gustan todos estos dibujos del increíble circo digital Entonces apóyeme con su poderoso like Un me gusta para que este video llegue a más digo amigos Suscríbanse en el canal Compartan este video con todos sus amigos Acá les dejo la colección con todos los dibujos del increíble circo digital que he hecho Y por acá les dejo un video que es como dibujar a Kane Se los recomiendo Nos vemos en el próximo video Pongan en los comentarios cual quieren que sea el próximo personaje Bye Dios amigos